El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tecuala, me da mucho gusto estar aquí por la pandemia. Tenemos que guardar la sana distancia, pero a través de las redes sociales, de los medios de comunicación convencionales, podemos informarnos y al mismo tiempo seguir luchando hasta lograr la transformación de nuestro país. Me da gusto estar en Tecuala porque conozco Tecuala desde hace cerca de 25 años que vine. En ese entonces estábamos abriendo brecha, haciendo conciencia de la necesidad de llevar a cabo un verdadero cambio. Así tardamos muchos años luchando hasta que se logró ese propósito de llevar a cabo una transformación en nuestro país. Hablé mucho tiempo de que se habían realizado tres grandes transformaciones en México, la independencia, la reforma, la revolución, y que hacía falta la cuarta transformación de la vida pública del país. Y dijimos que se iba a llevar a cabo esta cuarta transformación de manera pacífica, sin violencia. Las otras tres transformaciones que llevaron a cabo nuestros antepasados se hicieron con las armas, porque no había otra opción, ni el cura Hidalgo, ni Morelos, ni Juárez, ni Francisco I. Madero querían la violencia, pero no pudieron llevar a cabo los cambios de manera pacífica. Nosotros tuvimos la suerte de lograr esta transformación, el proceso de cambio, sin violencia. Llegamos por voluntad del pueblo, mediante el voto de los ciudadanos. Y ya una vez en el gobierno, hemos comenzado con esta cuarta transformación. Y se ha avanzado bastante. Desde luego, no ha sido fácil, porque además de las resistencias, de los que no querían dejar sus privilegios y no querían dejar de robar, se nos presentó esta pandemia que nos ha afectado, sobre todo, porque muchos han perdido la vida y ha causado tristeza en los familiares de los que se nos han adelantado. Esto es lo que más nos ha dañado en este proceso de transformación. pensando en lo necesario de limpiar de corrupción a nuestro país, de desterrar la corrupción de México, porque el COVID es una pandemia, pero la corrupción es una peste funesta que ha impedido salir adelante, que ha impedido a nuestro pueblo salir de la pobreza, a pesar de tantos recursos naturales que tiene nuestro país. Este es un país excepcional, extraordinario, con muchas riquezas y con un pueblo bueno y trabajador. Pero la corrupción ha impedido el progreso con justicia, porque siempre unos cuantos se aprovechan y se roban, se quedan con lo que pertenece a todos los mexicanos. Por eso, si seguimos adelante y limpiamos por completo de corrupción a México, se va a lograr, esa es la fe que tengo, el renacimiento de nuestro país, se va a lograr mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. Con una mano estamos enfrentando la pandemia y con la otra mano seguimos con el proceso de transformación. Y aquí en Tecuala está el ejemplo. Toda esta región, como se ha dicho, del estado de Nayarit, fue afectada por el huracán Huila, y ahora vengo a entregar estas obras que se realizaron, muchísimas obras, caminos, puentes, bordos y estas intervenciones urbanas que además de ser necesarias, están bien hechas y están construidas con belleza. No se hicieron al rajatabla, sino la hicieron arquitectos que tienen sentido de la estética, de la belleza. Por eso estamos contentos aquí en Tecuala, también en otros municipios se reconstruyeron escuelas, centros de salud, se acaba de informar que se rehabilitaron más de tres mil viviendas afectadas por las inundaciones, se entregaron en sedes domésticos, en fin, se atendió a la gente. Y así vamos a continuar. Vengo a Tecuala a decirles que ya se logró, por ejemplo, que la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad, las becas para los estudiantes y la atención médica y los medicamentos gratuitos sean un derecho del pueblo. Ya se reformó el artículo cuarto de la Constitución y está establecido que las pensiones a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos y la atención médica y los medicamentos sean derechos del pueblo. Se elevó a rango constitucional el que el gobierno esté obligado a garantizar estos derechos. Y en la Constitución también quedó escrito en un transitorio que nunca van a faltar los recursos para estas acciones, esté quien esté en el gobierno. Si no se cumpliera ese mandato constitucional se estaría violando la ley de leyes, la ley suprema y para modificar ese ordenamiento legal se necesitaría que regresara el conservadurismo pero con fuerza porque para modificar la Constitución se requieren en las dos terceras partes de votos. Nosotros lo logramos porque las fuerzas progresistas se unieron con un partido conservador que votó en contra de la pensión a los adultos mayores. pero se logró esa reforma histórica que no van a poder en el futuro toco madera pues esto es plástico acrílico pero de todas maneras lo toco no van a poder retrogradar si es que toco madera regresara el conservadurismo a dominar a México es decir que se volviera a instaurar un régimen de corrupción de injusticias y de privilegios. Aquí en Tecuala como en cada uno de los 20 municipios de Nayarit vamos a seguir apoyando van a seguir llegando ayudas apoyos a todos los habitantes de Nayarit porque se está atendiendo a todos se escucha a todos se respeta a todos pero se le da preferencia a la gente humilde a la gente pobre y este es uno de los estados con más pobreza en el país estamos ayudando como no se hacía antes de abajo hacia arriba de la base de la pirámide poblacional hacia la cúpula hacia lo alto pero primero los más necesitados por el bien de todos primero los pobres por eso puedo decirles que aquí en Nayarit ya hemos pasado del 80% de las viviendas atendidas es decir el 80% de las familias en Nayarit recibe cuando menos un apoyo del gobierno el que no tiene una pensión para adulto mayor tiene una pensión para niña niño con discapacidad o recibe apoyo del programa producción para el bienestar o un familiar una hija un hijo tiene una beca o están trabajando como aprendices los jóvenes los jóvenes en el programa jóvenes construyendo el futuro en fin estamos apoyando a la mayoría de los hogares en Nayarit y van a seguir los apoyos a pesar de la crisis económica que se precipitó que se desató a partir de la pandemia en todo el mundo nosotros tenemos finanzas públicas sanas por eso no le va a faltar al pueblo lo básico lo indispensable y también aquí en Tecuala quiero mandar un saludo y mi agradecimiento a nuestros paisanos que nos siguen apoyando fíjense lo que son las cosas las vueltas que da la vida quienes se fueron a buscarse la vida en Estados Unidos porque aquí no había oportunidades quienes se fueron a buscar algo que mitigara su hambre su pobreza ahora son los que más ayudan a México nuestros paisanos migrantes ayer se dio a conocer el dato de el monto de remesas que enviaron en el mes de junio nada más nuestros paisanos 3 mil 500 millones de dólares nada más en junio en siete meses de este año de enero a julio porque ya tenemos el cálculo de julio las remesas han crecido a pesar de la pandemia en más del 10% en términos reales este año mi pronóstico es que se va a romper récord van a entregar nuestros paisanos van a mandar nuestros paisanos a sus familiares cerca de 37 mil millones de dólares lo que nunca había sucedido y esto nos ayuda muchísimo es bendito porque llega cuando más se requiere esos 3 mil 500 millones de dólares al mes que significan como 75 mil millones de pesos se distribuyen entre 10 millones de familias y es abajo que llega ese dinero ese apoyo esa derrama económica junto con lo que estamos nosotros distribuyendo con eso la gente tiene para consumir cuando menos lo básico lo necesario garantizar que cuando menos se tenga la alimentación lo básico que nadie padezca de hambre en nuestro país y en esto nos están ayudando mucho nuestros paisanos un aplauso a nuestros paisanos migrantes y vamos a continuar apoyando voy a seguir visitando Nayarit tengo también el apoyo el respaldo el acompañamiento del gobernador de Nayarit que está entregado a gobernar en beneficio de su pueblo no está en la politiquería no está en la grilla está buscando beneficios para el pueblo de Nayarit y por eso nos identificamos y nos llevamos muy bien tenemos que sumar esfuerzos sumar voluntades sumar recursos con gobiernos municipales con gobiernos estatales y el gobierno federal todos juntos para enfrentar las adversidades y garantizar el bienestar de nuestro pueblo muchas gracias amigas amigos de Tecuala no puedo terminar mi intervención sin recordar al toro viejo porque vine a Tecuala cuando él se lanzó como candidato este en ese entonces no se atrevían muchos no es que tuvieran miedo sino había pues respeto para decirlo suavemente y el toro viejo y otros se lanzaron porque no había democracia había imposiciones que ese es otro asunto es una asignatura que tenemos pendiente tenemos que dejar establecida la democracia nada de compra de votos nada de estar repartiendo despensas frijol con gorgojo nada de estar utilizando el presupuesto que es de todos para apoyar a partidos o a candidatos nada de estar acarreando gente para ir a votar nada del ratón loco de las urnas embarazadas de las actas falsificadas todo eso al carajo voto libre y secreto y que la gente decida libremente nos costó mucho trabajo vencer frente a todas esas mañas todas esas trampas y ahora no se va a permitir además es bueno que se sepa ya es delito grave el fraude electoral es decir el que entregue despensa use dinero público para favorecer a candidatos el que haga trampa el que falsifique actas va para adentro sin derecho a fianza ya no se va a permitir el fraude electoral hoy en la mañana recordaba yo Alejandro Gascon Mercado acuérdense ustedes cómo le hicieron fraude porque él ganó en ese tiempo y hubo una gran imposición y él siguió luchando desde cuando se padecen los fraudes en Nayarit y en México por eso se van a acabar los fraudes va a haber democracia gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo muchas gracias a todas y todos los presentes les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano no no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia deseándoles que pasen una excelente tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!